Oficialmente el periodo vacacional no ha iniciado, pero ya hay turistas que están disfrutando de las bellezas del puerto de Acapulco. Jesús Lizares radica en Guanajuato, pero es originario de Chilpancingo. Ya está de vacaciones y qué mejor lugar para disfrutar que Acapulco. Ha que disfrutar un ratito nada más. A sediarse, a disfrutar del sol. Sí, así es. Norma Ordaz es la primera ocasión que visita el puerto de Acapulco. Está encantada con el clima, las playas y trato amable de los prestadores de servicios. La verdad es muy bonito, yo no conocía y es muy bonito. No, 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 no. Vea, así es este hombre. Las vacaciones. Es una oportunidad para que los prestadores de servicios turísticos tengan ingresos para sus familias. Jesús Tiradona Lente, les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.